Ladrones se llevaron un importante botín cuando ingresaron a una casa ubicada en una de las etapas del barrio El Lago. Mientras que la mayoría de los miembros de la familia propietaria de la casa salió de paseo, otros dos adultos quedaron en el inmueble cuando se produjo el robo. Eso en el espacio como de las horas de la noche, como de siete y media a ocho de la noche, estando ya en el centro, como a esa hora de las ocho nos llaman los familiares que quedaron aquí en la casa que nos habían robado. La casa pues consta de tres pisos, de tres niveles y los familiares que quedaron estaban en el tercer nivel. Cuando bajan pues se encuentran con la escena de que ya habían robado, se robaron los televisores, se robaron el computador. La afectada narró la forma como los desconocidos llegaron como si supieran dónde estaban ubicados los electrodomésticos y demás elementos que robaron de cada una de las habitaciones. Tenían el conocimiento de dónde estaban las cosas porque el computador estaba en un lugar específico, guardado, no hicieron como desorden, no como usualmente llegan, hacen tanto desorden, llevan cantidades. O sea, iban era específicamente, o sea, tenían como conocimiento dónde estaban las cosas. Para los afectados por el robo, la presencia de los delincuentes en la casa, mientras había dos adultos en otro de los pisos, tuvo en peligro sus vidas pues los delincuentes una vez ingresaron recorrieron parte de la casa. Claro, sí, corrió peligro porque usted sabe que la persona que llega a robar también mata, la persona que roba también puede matar. Entonces, uno vulnerable, ¿no?, ante esta situación. Y pues aprovecharon los elementos porque se está haciendo una obra, hay una obra en construcción y aprovecharon que estaba la escalera, se subieron por la escalera y entraron y robaron, pues de una manera muy, 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 todo tan facilitado para ellos, ¿no? La suma del botín no fue precisada, pero se trataría de una cantidad importante. En el sector hay ubicadas varias cámaras de seguridad, cuyo contenido fílmico servirá para identificar a los ladrones. Gracias.